Salvador, buenas tardes, estamos aquí en la cancha de fútbol de Puente Jogamoso, donde dimos conclusión al campeonato de fútbol 6 Interbarrio, para entregar la premiación al goleador Xavier Veleño. Salva, buenas tardes, estamos aquí en la cancha de fútbol de Puente Jogamoso, acabamos de concluir el campeonato de fútbol 6 Interbarrio, el goleador fue Peter Veleño, la valla menos vencida Pedro Marbello, el subcampeón fue el barrio Las Palmas y el equipo campeón fue el tiburón, patrocinado por transportes y servicios de Jorge Marín. Gracias Salva, sí, la idea es seguir recreando la comunidad, tanto niños, jóvenes, mujeres, ahora ya después de concluir este, vamos a organizar uno de banquitas en la poliaportiva, abierto aquí mismo en Puente Jogamoso. 50 mil, la valla menos vencida Pedro Marbello, el equipo San José. Muy buenas tardes, mi nombre es Aldemar Camaño, muy agradecido acá con la organización del señor Medina, que es el que está al frente de todo esto, es muy bonito, y lo invito a todos los de Puente Jogamoso y las veredas que ven el programa, que vengan acá, que participen, un señor muy responsable con sus labores, y muchas gracias, y que sigan haciendo muchos campeonatos más. Que amo su campeón, felicitaciones al equipo campeón, muy buen rival, demostraron que juegan bien, y el equipo Las Palmas, el equipo el tiburón, es un buen equipo, y que sigan organizando más campeonatos acá en Puente Jogamoso, que es una buena cancha, un buen terreno para jugar, y gracias. Bueno, Diana Marina Acero, le doy gracias al señor Medina por el campeonato que realizó, del cual el equipo patrocinado por nuestra empresa Servicios y Transportes, outsourcing, fue campeón, y muchas gracias. Felicitaciones Diana. Gracias. Gracias.